La de la nasala y mazala como quinque Murugabana que calaman a lo que tinque La de la nasala y mazala como quinque Murugabana que calaman a lo que tinque Arré ká bahoyita hay hala coi nebaro Saasují se jhagarabhoilta Kohi ti honi paagol bolom ha hamaare la gol Bolom hamaare la gol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!